Presentamos nuestro tercer aniversario de Frequency Music Producciones Con el staff de DJs y DJs invitados ¡Que lo disfrutes! Albert DJ en las mezclas Tercer aniversario Frequency Music Producciones Frequency Music Producciones Frequency Music Producciones Frequency Music Producciones ¡Suscríbete al canal! ¡Here we go! 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 ¡Alberdiche! 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 Como a ti te gustan En la producción y mezclas Escuchas a Albert DJ Frequency Music Producciones A veces pienso y que nunca tendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Ese destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarás Ay amor, divino ¿Cuánto tienes que volver a mí? El dolor, el dolor Es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como tu extraño, tu propia amor Porque sea Toda la vida, si me estoy Como tu extraño, tu propia amor Que me puse Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor, divino Tú tienes que volver a mí El dolor, el dolor Es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Albert DJ Albert DJ Brook is the DJ Brook is the DJ Brook is the DJ Brook is the DJ Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Te presentamos nuestro tercer aniversario De Frequency Music Producciones Con el staff de DJs Y DJs invitados Que lo disfrutes Estás escuchando a Albert DJ En El Poder de las Mesas Este es Los Ángeles 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!